Suscríbete a La Verdad se Dice para ver los videos más relevantes de El Salvador. Sí, sí. Y posiblemente bien intencionada. Pero él no nos conoce. Él no sabe quiénes somos. Él no ha de saber de la historia de nosotros. Según la embajada, él dice que toma testimonio de dos. De dos fuentes para... A saber. A saber. Como uno no sabe. Uno nunca ha oído al señor Engels. Que, repito, ha de ser un agente decente. Elaboro una lista. Bien. Estados Unidos puede elaborar las listas que quiera siempre y cuando esto tenga función en su territorio. Ahora bien. Si elabora una lista en relación con otro país, ahí hay dos variantes. Una. Primer variante. Que el gobierno de ese país le pida esa colaboración a los Estados Unidos. Que es insólita. Pero... Pero puede darse. Que el gobierno de un país le diga a los Estados Unidos, mira, haceme una lista de los corruptos de mi país. Porque se supone que el gobierno ha de saber más que cualquier. Pero vamos a suponer que se ocurrió. Que el gobierno le pide que colabore haciendo una lista de los corruptos. Es una primera variante. Entonces, una colaboración. Mira, Dago, pero antes, por ejemplo, en la historia nuestra se dice que antes, y tú viviste esa parte importante, parte política importante del país. Estados Unidos se nos ha dicho, ellos ponían los presidentes en el país. Ellos decían quién iba y quién no iba. Por ejemplo, dijeron, se ha dicho en la historia política, se dice, Estados Unidos no dejó que Davison fuera presidente. Estados Unidos no permitió, Estados Unidos no dejaba, Estados Unidos... Se decían tantas cosas de los Estados Unidos, pero de manera bien práctica, bien operativa, digamos, ejecutando cosas. Ahora saca listas. Pero antes se hablaba que Estados Unidos tenía la capacidad de exponer y quitar presidentes. Esa es la historia. Porque Estados Unidos siempre ha considerado, y lo sigue considerando, de que estos países le pertenecen. Incluso ellos hablaban de su patio trasero. Claro. Su patio trasero. Y en el corazón, más que en el cerebro, lo siguen pensando. Y es cierto lo que decís. En este momento, ¿los Estados Unidos deciden lo que hace este gobierno? No. No. En los gobiernos de ARENA y del FMLN, Washington decidía. Mira qué cosas. Washington decidía. Washington decidía. Ni ARENA ni el FMLN hacían algo que ellos consideraban que iba a ser mal visto por Washington. Hoy no. Bueno, ¿y este es un gobierno de izquierdas? No. ¿Es un gobierno revolucionario? No. ¿Es un gobierno que está construyendo el socialismo? No. ¿Y entonces? ¿Qué tipo de gobierno es, Dago? ¿Qué tipo de gobierno es? Es una excelente pregunta. ¿Por qué Washington hoy, en lugar de dictar lo que el gobierno tiene que hacer, publica listas? Publica listas. Como una media de presión. A saber. A saber. Pero publica listas. Entonces, bueno. ¿Y qué clase de gobierno es este? Sí. Este es bien importante. ¿Quiénes están gobernando? Es decir, ¿quiénes capturaron? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Con el apoyo del pueblo. Oí bien esto, vos, que estás en la Embajada de los Estados Unidos. Con el apoyo del pueblo. Este es el gobierno más estable que ha tenido este país en las últimas décadas. Estable porque tiene apoyo de la gente. De la gente. Ok. Mira, Dago, y digamos, ¿qué será que no le gusta a Estados Unidos de lo que está pasando en el país? A eso vamos. ¿Qué será lo que no le gusta a Estados Unidos? A eso vamos. Y ve personajes, por ejemplo, como Walter Araujo, que tú sabes bien quién es él y el país sabe bien qué es él. Pero es que es contra el gobierno o contra algunos funcionarios del gobierno. ¿No crees tú que también el presidente debería hacer un análisis, por lo menos, de por qué estas personas aparecen en esa lista? Porque aparecen otros. Aparece José Luis Merino. Aparece Enrique Reis. Aparece Cifrido Reyes. Aparece Fito Salume. Aparecen otras personas ahí. O sea, matiza a Estados Unidos, entonces, el que no solo aparezca gente del gobierno, de Bukele. Pero Bukele debería, no debería a priori descalificar esta lista. O es que se ha analizado y dice, mire, los que aparecen ahí realmente no tienen nada que ver en corrupción, no tienen nada que ver con nada de esto. ¿Tú no crees que también se debería pensar un poquito quiénes son? Ahí no aparece el presidente Bukele, por supuesto. Aparece gente que está cerca de él. Respondamos algunas preguntas antes de eso. Yo decía, este gobierno está construyendo capitalismo. Pero no el capitalismo de los Estados Unidos. Y aquí hay que saber que en el seno del capitalismo está surgiendo corrientes diferentes al capitalismo tradicional. Corrientes diferentes. Siempre capitalismo, pero diferente. En base a lo que se llama capitalismo digital. Capitalismo digital. Llamémosle así. Es el capitalismo que viene desde Al-Huarizmi. Al-Huarizmi. Esta era un matemático árabe que aparece dos mil o tres mil años antes de Cristo. Al-Huarizmi. Son los que después desarrollaron el algoritmo. Esta. Es una forma diferente de capitalismo. Este bloque de capitalistas está hoy en contra de la dictadura de la banca internacional. De la dictadura del Fondo Mundial, del Banco Mundial. De todo el tinglado legal que estos usan para someter al planeta. Es ese capitalismo. Digital y críptico. Hay que saber que una buena parte del dólar no es contante y sonante. No son los billetes ni son las monedas que yo puedo tocar, que yo puedo ver. La inmensa parte del dólar en el mundo de hoy no tiene corporeidad. Está en el mundo digital. En el mundo de las ideas. Por eso se llama Pisto Fidu Cielo. Es decir, basado nada más en la fe. Por cierto, así nace todo el dinero en todo el mundo. Y a través de la historia, a través de la historia. Tener fe que eso vale. Tener fe que eso vale. Eso vale. El cacao valía porque tenía fe que eso valía. Eso valía. Claro. Y uno se imagina lo que significó cuando empezaron a aparecer los cheques. Ajá. Un cheque. De fe. De fe también. 500 dólares. Que la firma esa era correcta y que se lo van a cambiar en el banco. Claro. Y que aparece una firma. Ajá. Y esta firma vale 500 pesos. ¿Y cómo es esto? Y luego un pagaré. Ajá. Y es un mundo nuevo. Desconfiable. Y entonces Estados Unidos, digamos, en esa línea, con su capitalismo tradicional, se está oponiendo a un capitalismo digital. Diferente. ¿Cómo el que, digamos, el que Bukele quiere implementar? Es el que se expresa en el mundo del Bitcoin. En ese capitalismo, la burguesía estadounidense, que ya no expresa una burguesía de progreso, de ciencia, ni de desarrollo, no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Pero luego, en el mundo aparece otro bloque geopolítico, que se llama Eurasia, expresado en la alianza estratégica rusa-china, que expresa otro poder económico, militar, científico, tecnológico. Este es un momento adecuado para que nosotros, como país pobre, al que amamos hasta la muerte, pueda salir adelante. Pueda salir adelante. Pero, ¿estás insinuando, Dago, que para salir adelante tenemos que desligarnos de los Estados Unidos? Tenemos que dejar de depender de los Estados Unidos. No. Tenemos que dejar de depender de los Estados Unidos. Y abrirnos al mundo. Ahora, nosotros somos parte de los Estados Unidos. Claro. Porque el imperio estadounidense es un imperio heterogéneo. Por eso Samuel Huntington, hace como 10, 12 años, escribió un libro que se llama ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Hablando de los Estados Unidos. Porque en los Estados Unidos hay una parte europea, asiática, latina, judía, salvadoreña, chapina. Ese conjunto de partes diferentes y diferenciados constituyen el imperio. ¿Ve? Es una enorme debilidad geoestratégica del imperio estadounidense. A diferencia de China. Cohesionado. A diferencia de Rusia. Cohesionado. Entonces, nosotros los salvadoreños somos parte del imperio. Los 3 o 4 millones de salvadoreños que viven en los Estados Unidos son estadounidenses. Ok. Mira, vamos a hacer un corte, Dago. Mira, ya nos entusiasmamos respecto a Bukele. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué no le está gustando a Estados Unidos según tu apreciación, Dago? Nosotros vemos las cosas así por encimita, lo que dice el diario. Pero, ¿tú qué piensas, Dago? Con los Estados Unidos. La pregunta que tenemos en la mesa es, ¿qué no le gusta? ¿Qué no le gusta a los gringos, digamos? Que no le gusta. Pero el problema no es ese. Ojalá para el imperio que pudieran estar en el terreno de los gustos. Esto me gusta, esto no me gusta. Esto me gusta. No, no es ese. No hubiera ningún problema. No hay cosa del gusto. El tema es, ¿cuáles son los problemas de los Estados Unidos en relación a El Salvador? Ahora, esa es la pregunta. ¿Por qué es el problema de Estados Unidos con un país tan pequeño como nosotros, Dago? Brillante, brillante. Brillante, brillante. Miren, nosotros medimos 20 mil kilómetros cuadrados. Ocho millones de hombres y mujeres, maravilloso. Lo más maravilloso del mundo somos nosotros. Que todavía tenemos capacidad de reír y amamos esto hasta la muerte. Los gringos se equivocan si piensan que porque los salvadoreños están viviendo en los Estados Unidos, no aman a su país. ¿Cómo no? ¿Y cuál es el problema? Uno, geopolítico. 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 Por las circunstancias que fueren, aquí, en este país, se está jugando una partida geopolítica determinante. Determinante. No solo para Centroamérica, pero también para Centroamérica, sino para todo el continente. ¿Cómo es eso que en las narices de los Estados Unidos, en un país donde ellos han mandado siempre a su voluntad, han quitado y puesto presidente, ministro, todo, dolarizaron la economía hace 20 años? Bueno, está China y está Rusia. ¿Y cómo es eso que de repente el gobierno necesita vacunas? Estados Unidos no tiene vacunas. China le da la vacuna. Hay un señalamiento a uno de los que aparece en la lista que dice, tal vez por ahí lo busca Frank Bellman, que habla sobre que él generó o permitió que alguien hiciera negocios con China. Y por eso es una razón, por ahí va a leer Frank el texto, esa es una razón por la cual aparece en esa lista. Él mismo está diciendo que él quiere hablar con el Departamento de Estado porque le parece un poco, a él lo entiende por qué lo relacionan con el tema de China. Pero aparece el elemento China realmente ahí. Claro, claro. Por eso los pobrecitos de los Estados Unidos, que no descifran la fenomenología. ¿Por qué China está aquí, en su casa? Esto ellos lo han considerado su dormitorio y le han llamado a su patio trasero. Ahí está China y ahí está Rusia. Rusia trabajando con otros criterios. Ciencia, cultura, educación y comercio. Y los Estados Unidos han trabajado con nosotros en eso. ¿Alguna vez los gringos han traído a científicos que nos den conferencias? ¡Nunca! ¿Están oyendo ustedes de la embajada de los Estados Unidos? ¡Nunca han hecho eso! ¡Increíble! ¿Qué nos han traído entonces? ¿Y qué nos han traído ustedes entonces? Sí. Está bien a la Jennifer López, eso está bien, qué bueno, pero es que los países necesitan otra cosa además de la belleza rutilante. ¿Encontraste el texto? Sí, dice, se permitió la influencia maliciosa de la República China Popular en la elección salvadoreña. ¿Habla de qué caso? El caso de Guillermo Wellman, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Imagínense ustedes, alguien aparece en una lista de un señor Engels, solo por el hecho de haber contribuido a la presencia de China aquí. Ajá. Entonces, para Washington, eso es un gran delito. Eso expresa el problema geopolítico que ellos tienen. Y si yo fuera gringo con la cabeza gringa, también estaría muy preocupado. El primer problema es geopolítica. Geopolítica. Segundo problema es la moneda. Porque el poderillo del imperio estadounidense no depende de sus tropas, de sus portaaviones, depende de su moneda. Porque en todo caso, deben tener suficiente pisto para sostener un portaaviones, cuyo presupuesto ha de ser igual o mayor quizás del de mi país. Y si no tienen dinero, las armas no les sirven de nada. Te lo digo con conocimiento de causa, porque cuando uno está en una guerra, cada fusil que tiene cada combatiente está sometido a un presupuesto. Ajá. Y si no hay pisto para sostener ese fusil, pisto para darle tiros, de que el desarrollo del problema de la moneda. Cuando hablamos de Bitcoin, estamos hablando de la moneda de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el problema de los Estados Unidos con el Bitcoin? ¿Qué es el problema de los Estados Unidos con el Bitcoin? Que eso no lo controlan ellos. Ni sus bancos, ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial. Repito, esta es una forma diferente de capitalismo que ha nacido del seno mismo del capitalismo. Es que lo nuevo nace de lo viejo. Todo el mundo de la gran banca está fuera de ese negocio. Pero, ojo, está fuera temporalmente, que ellos van a buscar la manera de entrar en eso. Pero ese es otro capítulo. ¿Qué te sirve? Mira, Dago, pero también Estados Unidos ha dicho que no le gusta que en este país se pueda estar construyendo una dictadura en el sentido de que Bukele tiene todo el control, que no le gusta, que no haya separación de poderes. Y ha insistido Estados Unidos que haya separación de poderes, que lo que pasó el 1 de mayo fue un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia y un golpe de Estado también a la Fiscalía. Y que eso no le gusta a Estados Unidos porque eso es parte, no es democrático estar generando esto. También Estados Unidos ha dicho eso, Dago. Ya vimos dos problemas del imperio, pero hay otro problema. Es lo que se llama democracia. ¿Hay democracia cuando hay un Estado? Escucha bien, por favor. Democracia es una forma de Estado que organiza la supremacía de la mayoría sobre la minoría. Ahora bien, toda democracia desde que nació, ya en la antigüedad, tiene apellido. Pero a uno le han enseñado que la democracia no tiene apellido. Y que es como una cosa etérea, como un sueño, que a saber a dónde está. Y a mí me preguntan, ¿y hay democracia en los Estados Unidos? Y yo digo, sí, que es la democracia de los grandes bancos. ¿La democracia de los bancos? Es la democracia de los grandes bancos. Esa es la democracia. ¿En qué consiste la democracia estadounidense? En que la gente vote en cada elección, pero que no elija. Si me preguntan, ¿y hay democracia en El Salvador? Yo digo, sí. ¿Y en qué consiste la democracia en El Salvador? En que la gente vote, pero que no elija. Es la misma democracia. Muy bien. En el ejercicio de esa democracia, el pueblo le voló la cabeza a Arena y al Frente. Que eran los dos partidos de los Estados Unidos. Que estaban montando y montaron durante 30 años el neoliberalismo. Le quitó el monopolio, por así decirlo. Le quitó el monopolio del Estado y del gobierno. Muy bien. Y entonces, Estados Unidos tiene razón cuando dice que hay problemas de democracia. Seguro. Dentro de esa democracia del capital, aparece la división de poderes. Supuestamente, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial funcionan de manera separada. Formalmente. Porque nunca es así, ni en los Estados Unidos. En los Estados Unidos es peor. Porque en los Estados Unidos, el presidente de la República nombra magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para nosotros, eso es una aberración. Sí, pero para ellos no. Esa es la democracia de ellos. Es que hay quebrar la Constitución. Porque cuando vas a la Asamblea Legislativa, vayámonos antes del primero de mayo. Vas a la Asamblea Legislativa y encuentras intereses de personas proponiendo funcionarios para la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía y los demás puestos funcionarios de segundo nivel. Vas y te encuentras que ellos son los que los eligen. Claro. ¿Y quién decide quiénes son los funcionarios más importantes? La banca, los grandes industriales. Bueno, y los partidos políticos, es que los partidos políticos trabajan para esos sectores. Son los instrumentos de ellos. Son los instrumentos de ellos. Así es en los Estados Unidos. De ustedes han aprendido esto, esta cosa. Ahora, ¿y hay relación entre democracia y dictadura? Esta es una cosa que hemos de darle espacio. Claro que sí. Es como que si vos te preguntaras, ¿y hay relación entre la vida y la muerte? Claro que sí. Se asemeja mucho. No, una es parte de la otra. Una es parte de la otra. Por ejemplo, si le preguntamos eso a Daniel Ortega ahorita, Daniel Ortega diría, mire, a mí me elige la gente. ¿Y yo qué culpa tengo? Mire, ¿y yo qué culpa tengo que elijan a mi esposa, vicepresidente de la república? Diría Daniel Ortega. Aunque parece una perversidad política eso, ¿verdad? Sí. Y no así es la lógica de esa democracia. Ahora dicen, hay dictadura en El Salvador. Es que siempre ha habido dictadura. Y no son los oligarcas los que siempre han estado gobernando y mandando. Fíjate que, Dago, eso precisamente quería preguntarte porque la gente en las calles se está planteando el tema, el siguiente tema. Te lo voy a decir así como la gente lo comenta. Ah, ¿y usted cree que los gringos se van a quedar así? Ah, ¿y los gringos van a comenzar a presionar? Algo van a hacer. Algo van a hacer, dice. Así dice la gente, algo van a hacer. Por ejemplo, bueno, ya les quitaron la visa. Ya dijo Walter, mira, ya Estados Unidos lo conozco, me voy a ir a otro lado mejor y te fue a México, dice. Pero la gente dice la visa. Pero Estados Unidos, Dago, vamos a ir aterrizando en esto. ¿Estados Unidos se va a quedar tranquilo? ¿O tenemos que aguantar la tormenta nosotros que nos puede venir Estados Unidos? Estados Unidos tiene diversas formas, dicen los analistas, de presionarnos a hacer lo que, como ellos creen que debemos llevar el país. No sé si estás de acuerdo. ¿Van a buscar qué formas van a buscar? Uno puede ser el tema de esto de las visas a estos señalados, que a ellos los va a afectar. Pero no nos puede llegar, digamos, una agua de ese vendaval a nosotros, como pueblo, a una acción de Estados Unidos, si no está de acuerdo con lo que está haciendo el presidente Bukele? Claro, Estados Unidos no está de acuerdo. Y hacen bien. Hacen bien. Porque ellos están perdiendo este patio. Y otros le están ganando. Ahora bien, nosotros, que somos los dueños de este país, que decimos somos soberanos y tenemos independencia. Decimos somos. No, 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 no